Lunes 7 de agosto, confinados bajo la ley. En Gálatas capítulo 3 verso 23, Pablo escribe que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, cierre de comillas. Al decir comillas estábamos, Pablo se está refiriendo a los creyentes judíos de las iglesias de Galacia. Ellos son los que están familiarizados con la ley y Pablo ha estado hablándoles a ellos en especial desde Gálatas capítulo 2 verso 15. Esto puede verse en el contraste entre el uso de la primera persona del plural nosotros en Gálatas capítulo 3 verso 23 y el uso de la segunda persona del plural vosotros en Gálatas capítulo 3 verso 26. Gálatas capítulo 3 verso 23 dice, antes que viniese la fe, dado que Pablo está contrastando el lugar de la ley, antes y después de Cristo. Gálatas capítulo 3 verso 24, la fe probablemente sea una referencia a Jesús mismo y no a una referencia a la fe cristiana en general. Pablo dice que los judíos estaban, comillas, confinados bajo la ley, antes de la venida de Cristo. ¿Qué quiere decir con bajo la ley? Compara Gálatas capítulo 3 versos 22 y 23 con Romanos capítulo 6 versos 14 y 15. Primera de Corintios capítulo 9 verso 20. Gálatas capítulo 4 versos 4, 5 y 21. Y capítulo 5 verso 18. Gálatas capítulo 3 versos 22 y 23. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Romanos capítulo 6 versos 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Primera de Corintios capítulo 9 verso 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Gálatas capítulo 4 versos 4, 5 y 21. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Gálatas capítulo 5 verso 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo utiliza doce veces la frase, comillas, bajo la ley, en sus cartas. Según el contexto, puede tener un par de connotaciones diferentes. Uno, comillas, bajo la ley, como una forma alternativa de salvación. Gálatas capítulo 4 verso 21. Los oponentes de Galacia estaban intentando obtener una justificación vivificante mediante la obediencia. Sin embargo, como ya lo ha dejado claro Pablo, eso es imposible. Gálatas capítulo 3 versos 21 y 22. Pablo más tarde incluso, señala que al desear estar bajo la ley, los gálatas en realidad estaban rechazando a Cristo. Galatas capítulo 5 versos 2 al 4. Dos, comillas, bajo la ley, en el sentido de estar bajo la condenación de la ley. Romanos capítulo 6 versos 14 y 15. Dado que la ley no puede expiar el pecado, la violación de sus demandas en última instancia lleva a la condenación. Esta es una condición en la que se encuentran todos los seres humanos. La ley actúa como carcelera que encierra a todos los que han transgredido y se han acarriado sobre sí mismos la sentencia de muerte. Como veremos en el estudio de mañana, la expresión, comillas, la ley nos tenía presos. Gálatas capítulo 3 verso 23 indica que esto es lo que quiere decir Pablo con, comillas, bajo la ley en este pasaje. Una palabra griega relacionada en homos, normalmente traducida como bajo la ley, literalmente significa dentro de la ley y se refiere a vivir dentro de los requerimientos de la ley mediante la unión con Cristo. Primera de Corintios capítulo 9 verso 21. Por medio de comillas las obras de la ley, es decir, al tratar de guardar la ley sin Cristo, es imposible ser justificados porque solamente aquellos que son justificados por la fe vivirán. Gálatas capítulo 3 verso 11. Esta verdad no anula la ley, muestra solamente que no nos puede dar vida eterna, es demasiado tarde para eso.